Le damos la bienvenida aquí al piso de Informadísima. Santiago, ¿cómo estás? Te saludamos, Cecilia y Andrea. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Bueno, gracias por acercarte. Bueno, un odontólogo muy joven, pero también con mucha experiencia trabajando allá. ¿Y qué tipo de odontología realizás vos en especial, Santiago? No, en la clínica se realiza una odontología general. Se hace un tratamiento integral de las piezas. Tanto tratamiento de conductos, extracciones, cirugías, colocación de implantes, prótesis, ortodoncia. Ah, bien, completo. Ahora, vamos a iniciar desde el principio. ¿Cuándo es conveniente hacer una consulta odontológica? Porque lamentablemente uno se acuerda del dentista cuando tiene dolor, es lo peor que puede pasar. ¿Cuándo sería conveniente? Sí, bueno, lo ideal es cada seis meses es lo recomendable. Pero sí, es común que uno deje pasar el tiempo y espere hasta que le dure algo, que es un error. Porque, sinceramente, un problema que es evitable, que puede ser solucionado de una manera muy sencilla, dejar pasar un par de meses más, un par de meses menos, puede causar que la pieza se complique muchísimo para poder solucionarlo. Bueno, y también mucha gente por ahí, los chicos están más acostumbrados porque afortunadamente con esto que para iniciar las clases te piden el certificado, entonces están más controlados. Pero para los más grandes que por ahí tienen, se han quedado con ese temor. Hoy la práctica odontológica ha cambiado de una manera sustancial. Sí, sí, de acuerdo. Uno siempre es una charla recurrente la que tiene con el paciente que le dice que tiene timores, que quiere aguantar hasta lo último, pero sí, los tratamientos son totalmente asintomáticos para los pacientes últimamente, salvo el momento de la anestesia que por ahí es el momento crítico para todos. Pero uno tiene que entender que a partir de ahí en adelante el tratamiento va a ser totalmente sencillo para el paciente que lo único que tiene que hacer es abrir la boca y dejar trabajar al profesional. Seguro. Santiago, a ver, ¿qué significa tener una buena salud bucal y qué factores pueden incidir en el hecho de que vayamos teniendo dolores o pérdida de piezas o, bueno, otro tipo de patologías o trastornos? Claro. Lo que sucede normalmente es cuando un paciente viene y dice, no, yo al final vivo acá adentro, vivo en el consultorio, hay gente que tengo amigos, parientes que por ahí no les pasa lo mismo y uno observa que tiene una buena higiene bucal. Normalmente uno habla de tres factores. El factor principal que es la higiene bucal, ¿no? Tener una buena técnica de cepillado, una frecuencia de técnicas de cepillado y de cepillado. Pero por otro lado también están el factor genético que está en casi todas las cosas que uno tiene y también los momentos de azúcar, la ingesta, la dieta que uno tenga. Claro. Me quiero detener en eso. Vos hablás de la buena técnica de cepillado, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de cepillo es conveniente usar? ¿Qué tipo de pastas también sin dar una marca comercial, no? Y la incorporación del hilo dental que antes no existía, ahora cambió. Sí, o las horquillas, ¿no? Que son súper prácticas. Claro, ha cambiado. Exacto, sí, tal cual. Por ahí el mejor cepillo que uno puede elegir es ir a una farmacia, no a un supermercado, y comprar un cepillo de marca. Los cuadrados, los clásicos, los comunes, son, y la gente, la mayoría sabe de cuál estoy hablando, son los más indicados. En cuanto a cepillo. En cuanto a pasta dental, es un poco más abarcativo y hay pastas que están más dedicadas por ahí a cada uno de los problemas que uno tenga. Puede ser una pasta para sensibilidad dental o una pasta común, una pasta para sangrado de encías. ¿Sí? Ajá. Pero bueno, depende de cada uno. Bueno, y en cuanto... Y las que te dicen que traen blanqueamiento, que te van blanqueando, ¿están así o no? No, es más comercial que otra cosa. Y en cuanto a lo que es el uso del hilo dental, es bárbaro que lo usemos, es engorroso, pero bueno, aunque sea ir a un momento del día, quizá a la noche cuando uno tiene más tiempo, está descansando en su casa, está buenísimo. Y otra cosa que también puede ser sustitutiva, que en mucho paciente le viene mejor, es cuando la gente tiene mucho más espacio entre piezas dentarias, se usan unos cepillos interdentales, que son unos cepillitos tipo palillo, que son desiliconados en realidad. Ajá. Y eso ayuda muchísimo. Bien. Hay mucha gente que lamentablemente, bueno, ha perdido... No se ríen. Piezas dentales, claro. No se ríen porque le faltan piezas dentales. No solo para la vida diaria y lo emocional, sino también en la parte digestiva. Al no poder masticar bien los alimentos, trae todo tipo de trastornos. Exacto, sí. Estamos hablando de salud bucal, ¿no? No solamente estamos hablando de estética dental, es salud bucal. Uno tiene que tener todas las piezas dentarias y las piezas que la ha perdido, las tiene que rehabilitar para poder formar la primera parte del sistema digestivo, la primera parte del elemento, de la cadena digestiva, que es el bolo alimenticio. Y eso se forma en la boca. Bueno, uno por lo general, cuando decíamos el dolor de muela, que es terrible, que es lo peor que a uno le puede pasar. Siempre está el de muela y el de oído, ¿no? Sí, ahí. Ahí en paralelo. Muchas veces se genera por la formación de caries. ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Y qué son las caries? Las caries, bueno, es una buena pregunta porque también me la preguntan varias veces en el consultorio y mucha gente no está enterada. Las caries están formadas principalmente de bacterias. Son bacterias que están dentro de lo que es la flora habitual de la boca, o sea, son bacterias normales y habituales, en las cuales nosotros le generamos un ambiente propicio para que ellas proliferen, dejándole alimento en surcos que puedan llegar a tener las piezas dentarias o zonas de fosas, ¿sí? En la cual uno no se cepilla, deja pasar tiempo, esas bacterias van consumiendo los azúcares que uno le va dejando y van desmineralizando las piezas. Cuando esas piezas empiezan a desmineralizarse de una forma más acentuada, en fin, empiezan a producirse los agujeritos donde aumenta la cantidad de azúcar, la cantidad de bacterias y el daño a la pieza, ¿sí? Una vez pasada la primera parte de la pieza dentaria, que es el esmalte, llega a la dentina, que es la parte interna, y ahí el proceso actúa de una forma mucho más agresiva y es por eso que no hay que dejarse estar, porque ya en ese punto normalmente terminamos en una cosa mucho más difícil de resolver, que es un tratamiento de conducta. Ahora, desde hace unos años, cosa que no teníamos, por lo menos nosotros cuando éramos chicas, ese protector que te ponen para las caries, que le ponen a los chicos para proteger todo lo que es los dientes, ¿eso da efecto, da resultado? Sí, sí, eso es genial, eso hay que hacerlo, por eso es tan importante la consulta cuando los pacientes son chicos, en edad de niño, sobre todo la edad de 6 años a 13, que es cuando uno está haciendo el cambio de entinción y aparecen las piezas dentarias permanentes, el flúor es aceptado, digamos, por la pieza dentaria y forma un compuesto más duro y más resistente a las caries. Durante la vida adulta, quizá esa cuota de flúor no es tan necesaria en el consultorio, pero sí lo aportan las pastas dentales, por eso es bueno, obviamente hay gente que dice no, la pasta en tal yo no la uso, es buenísimo usar la pasta. Bien, vamos a recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos dialogando con Santiago Perazzi, es médico odontólogo en el micro de lo que es Clínica Modelo. Santiago, hay mucha gente que por ahí se siente identificada con esto, me despierto a la mañana y tengo un dolor de mandíbula que parece que estuve en un ring de boxeo. ¿Qué pasa ahí? Estoy apretando los dientes, es algo muy típico también de esta época. Sí, sí, tal cual. Es algo súper común y más en esta época, como decís, porque a partir del COVID se vio mucho más acentuado esto. Tenemos que decir que el bruxismo se categoriza de dos formas, puede ser el activo o el pasivo. El activo es el clásico rechinamiento de los dientes, cuando la pareja de uno por ahí que duermen en la misma cama, le dice cómo apretar los dientes, qué sé yo. Apagar el sonaje. Claro, sí, tal cual. Y si no puede ser pasivo, que es solamente un acto de compresión. Los dos son bruxismo, los dos son dañinos para las piezas dentarias y las placas sirven, sirven bastante. Son unas placas de descanso que se le dice. Perdón, ¿las corroe, las mueve? ¿Qué hace? ¿Qué efecto hace? Las placas de descanso, sí, es más que nada proteger a la pieza dentaria de las fuerzas compresivas que uno le genera y del frotamiento. Ayuda a que la sensación no sea tan agradable para el sistema, entonces disminuye un poco el bruxismo. Pero, digamos, el bruxismo es una vía de escape del estrés. Hay gente que se les cae el pelo, hay gente que tiene problemas en la piel y hay gente que tiene bruxismo. La forma de disminuir el bruxismo es la misma que la de reducir el estrés. Pensaba también cómo ha cambiado todo en esto de tomar conciencia, de tener nuestra boca en condiciones. Bueno, hoy a los chicos se les ve el tema de la ortodoncia, para que los dientes estén derechos, para que crezcan lo mejor posible. Pero también de un tiempo a esta parte se ha visto mucha gente grande que a lo mejor de chicos, bueno, no podían, no los llevaban, y empiezan a hacer un tratamiento de ortodoncia. Y cómo después les cambia la vida, ¿no? Sí, tal cual. Hay gente que en su momento quizá no tuvo la oportunidad de hacerse un tratamiento de ortodoncia y viene muy acomplejada por ahí con algún incisivo, una paleta, como se le dice, que está más hacia adelante. Y hay gente que, bueno, es grande, por ahí quizá tenga... Bueno, grande, es un decir, ¿no? Para hacer quizás lo que se decía. No es una persona de entre 10 y 15 años, que es el grueso de la gente que se hace la ortodoncia. Quizá hay gente de 50 años que se la quiera hacer, y no hay ningún problema. Y es más, es beneficioso, porque de esa forma muchas veces al tener los dientes apiñados, es mucho más difícil hacernos una correcta higiene. Se forma sarro más fácil y hay enfermedades periodontales que empiezan a aparecer. Con una ortodoncia, bueno, mejora todo eso, mejora la estética, pero también le da una herramienta al paciente para que tenga mejor higiene. Bien. La salud. Claro. Exacto, sí. Si vamos un poco más a lo estético, ¿qué tipo de, no sé, si alimentos o qué tipo de hábitos son los que manchan más los dientes? ¿Y cuánto de verdad o de mito hay en que, bueno, me realizo un blanqueamiento, pero se me va a volver a manchar, se me desgasta la pieza original? ¿Qué nos puede contar al respecto? Claro. Sí, no, no. El blanqueamiento, hay varios tipos de blanqueamiento. Y, bueno, dentro de esos, los que más se usan son el ambulatorio. Son, son, en realidad está mal dicho, ves, un blanqueamiento no es, es un aclaramiento. O sea, lo que uno hace es desintoxicar de pigmentos a las piezas dentarias, ¿sí? Es un tratamiento que se hace ambulatorio durante 10 días, ¿sí? Que se coloca un gel blanqueador. Y es muy importante el tema de la dieta porque durante ese blanqueamiento uno lo que hace es poner permeable al diente para que esos pigmentos salgan, ¿sí? Pero si uno le aplica la misma dieta que venía haciendo antes, de tomar mucho mate, mucho café, vino tinto también, comidas con salsas, ¿sí? La cúrcuma también es uno de los pigmentos que más inciden en las piezas dentarias. Se vuelven a tener. Se vuelven a tener y vamos a tener un resultado no muy esperado. Bueno, mucha gente con consultas, con saludos, pero alguien nos consulta, tengo gingivitis y no me puedo curar. Bien. ¿Qué es la gingivitis? Bueno, la gingivitis es una inflamación del tejido que está alrededor de las piezas dentarias, lo que lo sostienen, ¿sí? Si no es lo que hay que actuar sobre la gingivitis, principalmente sobre la higiene, la técnica de cepillado, que hagan una correcta consulta con el odontólogo, que le hagan un detartraje como corresponde, ¿sí? Que es básicamente sacar el sarro, ¿sí? Y sobre eso después se evalúa cuáles son los pasos a seguir. Pero es perfectamente tratable y hay que tratarla porque eso lleva a otro estadio más de la enfermedad que se llama periodontitis, en la cual la pieza dentaria empieza a perder hueso alrededor y empieza a tener movilidad. Bien. Santiago, ¿qué pasa, por último de mi parte, con estos remedios caseros que muchas veces alguien utiliza, no sé, el limón, el bicarbonato, el agua oxigenada, ¿qué pasa con eso para, bueno, para los dientes básicamente? Sí, hay muchas de esas cosas que están bien, están bien aplicadas, pero yo lo que le recomendaría es que siempre consulte con su odontólogo antes de hacerlo y hay otras tantas que no están buenas y realmente pueden ocasionar un daño en la salud del paciente. Bien. Estamos hablando de salud, así que siempre hay que tener cuidado. No sé si ha quedado algo más, Santiago, porque pasamos por varios temas. Esperemos ir, a medida que vayamos visitando, ir aclarando muchos temas sobre algo tan amplio que es la odontología. Seguro, seguro. Santiago, muchísimas gracias por acercarte en esta jornada aquí al piso de Formadísimas. Muy amable. Santiago Perazzi, médico odontólogo, pasó en este espacio, en este micro de la clínica Modelo.